Toda esa acción desde Kuala Lumpur. Regresamos a Kuala Lumpur, pero ahora son los juniors los que se destacan. Estas son las finales en Flatlands, los juniors. 14 añitos. Vamos a ver si puedo decir el nombre. Se llama Chachur Lerm. Chaiwik Yuit, Bailandia. El año pasado él se llevó la primera posición y está aquí defendiendo ese título a los 14 añitos. Flatlands es uno de esos eventos, una de esas disciplinas que la verdad necesita todo tipo de concentración disponible. Esta es una de las disciplinas que necesita mucha práctica para poder perfeccionar los trucos. Suban a la chicharra, levantó a bordo. Recordamos que lo importante es no tocar la superficie plana. 81. Coloca en la tercera posición. Loon Adrián Latín. 14 añitos también. Él se llevó la medalla de plata el año pasado en esta competencia de Junior X. Miren el balance que logra. Buen giro. Teniendo un buen balance en la parte de frente. Siempre que toca la superficie con 87 está en la segunda posición. Mohamed Atid Safoudin. 13 años. También entró en la primera posición en la gira asiática. Junior. El balance en esa goma de enfrente. Suena la chicharra. Aquí estos chicos, la verdad, que están demostrando buena progresión también como en todos los otros eventos. La medalla de oro se la lleva Safoudin, la tibla de plata y Chaiwilk Chuit. Tailandia, la de bronce. Bueno, estos juniors serán nuestras estrellas del ámbito profesional próximamente.